Es muy terrible despertar en este sueño cruel Es imposible no llorar, no lo puedo creer Los noticieros anunciaron tremenda noticia que al atardecer Sucesos muy raros donde a mis hermanos les tocó perder Somos millones de habitantes en esta nación Hoy ya llegó el momento de abrir el corazón En ambos nuestras manos todos, no te importe raza ni color de piel No hay clases sociales en estos momentos, tienes que entender Dar hasta que duela Este es el momento en que se necesita, no lo pienses más Dar hasta que duela No nos cuesta nada, el Todopoderoso te lo pagará Y vas a hacerlo ya, tenemos que ayudar Dar hasta que duela Este es el momento en que tenemos que apoyarnos como mexicanos Darnos la mano en momentos difíciles Hoy por ellos, mañana puede ser por ti Tú sabes que la unión hace la fuerza Que el sentimiento y el amor puede más que todo Por eso te invito con la mano aquí en mi pecho A que aportemos A que ayudemos Tienes un centro de acopio muy cerca de ti Hay que ayudar Hay que apoyar Hay que dar Hasta que duela Dar hasta que duela